Yeah, yeah, otra vez, otra vez, yeah Otra vez, otra vez volvió a pasar Yo confiaba en ti, te di todo hasta mi alma Yo por ti ponía hasta mi arma Yo me abrí y aún así me das la espalda Otra vez, te quisiste aprovechar Me volteé una vez y hay dos clavos en mi espalda Ojalá y te llegue el karma No hay nada más que decirte que Chingas a tu madre, eh Chingas a tu madre, eh Chingas a tu madre, eh Me tiraste al vacío Ey, supongo que va a ser así Yo me abogo y tú me des desde ahí No, esto no se va a quedar así Antes muerto que aceptar que perdí Te deseo mala suerte A ti te deseo que ya no seas feliz Te deseo que se te caigan los dientes Y también que seas virgen para siempre Y lo peor es que no quiero odiarte Pero de esta no vas a salvarte, yeah No juegues conmigo así que mi cara se ha cansado No es de pendejo Otra vez, otra vez volvió a pasar Yo confiaba en ti, te di todo hasta mi alma Yo por ti ponía hasta mi arma Yo me abrí y aún así me da tu espalda Otra vez, te quisiste aprovechar Me volteé una vez y hay dos clavos en mi espalda Ojalá y te llegue el karma No hay nada más que decirte que Chingas a tu madre, eh Chingas a tu madre, eh Chingas a tu madre, eh No hay nada más que decirte que Chingas a tu madre, eh Chingas a tu madre, eh Chingas a tu madre, eh Me tiraste del vacío Deseo que no vuelva a verte Y que te pierdas para siempre No hay nada más que decirte que Chingas a tu madre, eh 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 Chingas a tu madre, eh